Creo que... Falta uno. Sí. Salimos de acuerdo. Cree que se le mueve. Alguna de ella siquiera dice. Ya se lo comió. Ese se llama chuchucho, dale. Pero no sabe lo que se está comiendo ahorita. Un sapito. Lo mató. Lo desplipó y se lo está comiendo. Las viceras para mañana y hoy la carne. Se comió un sapito. Un sapo, no. Sí, ven. Que ahorita encontró. Sí, lo mató. Se lo comió. Y estaba enterrado el sapo. Estaba vivo. ¿Enterrado? Sí.